Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos al canal, como es Sam, saludar nuevamente a mis suscriptores, a las personas que visitan este canal, antes que nada de comenzar este video pues te invito a que te suscribas al canal, dejes un me gusta si te ha gustado el video, dejes un comentario de la canción que estés interesado en aprender y por favor comparte el video, ¿listo? Entonces para hoy traigo una nueva canción de lo que se llama Tu amante de Jason Jiménez, entonces vamos a tocar lo que son solo un círculo, un círculo que solo lleva cinco acordes, está en el círculo de Si menor, listo, vamos a utilizar lo que es Si menor, Mi menor, La mayor, Re mayor, un Fa sostenido mayor y vamos a adicionar por ahí un Sol mayor, listo, también vamos a utilizar lo que son dos rasgueos, rasgueo que es solo hacia abajo, solo hacia abajo sin bajeo ni nada de esta forma, listo, y vamos a utilizar a lo que entra en el precoro y en el coro ya los mismos acordes pero con el rasgueo que va con bajeo de esta forma, ya saben los bajeos en Si menor van a ser quinta y cuarta cuerda, en Mi van a ser sexta y quinta cuerda, en La mayor van a ser quinta y cuarta cuerda, en Re mayor van a ser cuarta y quinta cuerda, en Fa sostenido mayor van a ser sexta y quinta cuerda y en Sol mayor de igual forma, sexta y quinta cuerda, listo, entonces aquí les dejo lo que son la letra y los acordes en cómo entran en la canción, entonces sean pendientes y vamos a iniciar con el primer rasgueo que les acabo de mencionar, vamos a Si menor y dice... Vamos a la mayor, con su cara bella mamacita, Fa, viene quien te viste por las noches, Sol mayor, y vamos a iniciar con el primer rasgueo que les acabo de mencionar, Siguiente... Terminamos lo que es aquí en Fa sostenido mayor y vamos a la parte que dice tu amante, y dice... vamos... Yo soy tu amante, que te suena la verdad, en el corazón del que no me toca, Yo soy tu amante, que te suena la verdad, en el corazón del que no me toca, Y dice... Yo soy tu amante, que te suena la verdad, en el corazón del que no me toca, Yo soy tu amante, que te suena la verdad, en el corazón del que no me toca, yo soy tu amante... Listo amigos, como pueden ver es una canción que solo lleva un círculo de Simano, manejamos lo que son cinco acordes, y un acorde adicional de Sol mayor, espero que les haya gustado este video, pues si tienen alguna duda acerca de esta canción, o de alguna otra canción, no dudes en escribirla en los comentarios, eso es todo sobre este video amigos, gracias por apoyar el canal, chao. Gracias.